Hoy os dejo mi rutina facial de mañana. Lo primero que hago es aplicarme Variedert Labios para hidratar mis labios, que siempre los suelo tener muy resecos. Y posteriormente, también con Variedert Labios, que es una crema muy untuosa, me aplico un poquito en la zona del contorno de los ojos, porque últimamente los tengo muy irritados. Yo suelo tener eczema de párpados con facilidad y de esta forma, Variedert Labios, que es una crema muy untuosa, me repara mucho la zona. Es una crema como si fuera un poquito vaselina y me repara muy bien la zona. Posteriormente, me voy a aplicar mi serum personalizado de SkinCeutical Custom Dose, que me lo creé con principios activos para tratar la flacidez con Proxilam. Además, le añadí ácido acelaico para controlar mi pigmentación y mi rosácea y le añadí resorcinol para mejorar la textura de la piel, las manchas y las arruguitas. El tercer paso es ponerme mi contorno de ojos, es el contorno de ojos de Zoe Skin, Grow Factor, y me lo aplico por el párpado inferior y por el superior. Paso número 4, Espectral Lash, que es un serum para utilizarlo en las pestañas. Como podéis comprobar, mis pestañas son muy finitas y además últimamente me puse extensiones de pestañas, con lo cual, como ya de por sí son finas y escasas, pues siempre se me quedan un poquito más dañadas y por eso me cogí este serum en Derma4U para aplicármelo ahora y repararlas y bueno, que me crezcan un poquito en longitud y en grosor. El paso número 5 es el fotoprotector. Me estoy poniendo el fotoprotector mineral de All Skin Med, el que no tiene color, aunque veáis que parece que tiene color, como veis, cuando lo aplico se queda un poquito blanquecino. Lo tengo que trabajar bien sobre la piel, extender, extender, despacito, hasta que consigo que penetre de forma suficiente y ya se queda una sensación de confort. Este protector mineral, la ventaja que tiene es que no solo lleva los filtros minerales, sino que también lleva sustancias hidratantes. Entonces, como habéis visto, no me he puesto ningún producto hidratante entre el serum y el fotoprotector, por dos motivos, porque el serum de SkinCeutical Personalizado yo me lo he creado con una base hidratante, también tiene una base más hidroalcohólica para pieles más grasas, en mi caso utilizo más la base hidratante y con el SkinCeutical Personalizado y con la protección mineral de All Skin me es más que suficiente para hidratar mi piel y no necesito ningún producto entre medias de hidratación específica.